Muchas actividades con los chicos y muy contentos con esta vuelta. Bueno, a pesar de algunos inconvenientes que tenemos con estas cosas que van y vienen, bueno, a full, a full con los chicos. Y qué lindo con todas las categorías, ¿no? Y siempre son protagonistas en distintos torneos. Sí, con todas las categorías. Los chicos de primera viajan este fin de semana al Nacional de San Jerónimo. Las chicas de primera empiezan los play-offs, están en Copa de Oro. Y bueno, todas las categorías inferiores de varones están clasificadas dentro de los cuatro. Así que bueno, estamos contentos con todo lo que nos pasa. Como siempre a full, ¿no? Y bueno, y se ve el crecimiento y bueno, cómo va creciendo el instituto. Sí, sí, bueno, estamos muy contentos con lo que nos pasa. Lamentablemente este fin de semana tenemos un chico que dio positivo de COVID y así que tenemos uno de los equipos aislados sin poder jugar. Pero bueno, son cosas que pasan en esta nueva normalidad que tenemos. Y también tratando de que se solucione el problemita que tenemos ahí en la cancha con un vecino que no nos permite usar, sobre todo, jugar. Así que bueno, con todos esos problemas estamos cada vez más arriba, así que nos pone contentos. Siempre sirve ese local, ya conocen la cancha y sirve como todo jugar de local, ¿no? No, no, siempre sirve. Creemos que, bueno, son una situación que se debe arreglar porque nosotros tenemos todas las habilitaciones hechas, todas las cosas bien. Así que creemos que estamos a salir con eso, ¿no? No te sorprende el crecimiento de los chicos especialmente, ¿no? No me sorprende porque la gente, los profes que tienen cada categoría, creo que con el correo de años hemos logrado tener los mejores. Entonces, el trabajo que están haciendo es fabuloso. Gracias. No, gracias a vos.